Muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias, completamente en vivo en el portón principal del hospital Santa Teresa. Y es que mencionan las enfermeras profesionales que laboran, las enfermeras auxiliares, ¿va? Están mencionando que dicen que son muy poquitas, son 84 empleadas lo que hay y no se dan abasto para este hospital que atiende a muchas personas. Aquí está la presidenta de esta asociación. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes? Buenos días, ¿verdad? Damos las gracias por este espacio que nos han brindado. Nosotros estamos más que todo porque no tenemos personal. Personal de enfermería solo contamos con 84 auxiliares, ¿verdad? A nivel de hospital. Y es insuficiente según los roles del mes de marzo. Si a eso nosotros le agravamos que ahorita en el mes de marzo se van todas las de servicio social. Entonces queda más colapsado, ¿verdad? Tenemos áreas donde el personal está quedando uno por turno, como decir, la emergencia, neonato y las diferentes salas de internamiento, donde la mayoría de las salas funcionan con personal de servicio social y estos terminan, finalizan su servicio en el mes de marzo. Ahora bien, ¿cuántas enfermeras ustedes más o menos ocuparían aquí para estar al día aquí? Necesitaríamos un promedio de 50 auxiliares de enfermería. Ahorita, por parte administrativa, han gestionado, ¿verdad? Ellos han gestionado bastante lo que es la contratación de Código Verde Plus y contratación por el Comité de Apoyo, pero esos son contratos que son temporales. Dos, tres meses y ellos se van y volvemos a la misma situación. Entonces nosotros estamos pidiendo lo que es la contratación de personal por la Planilla 121, que viene a ser un personal permanente, en cierto modo, y que se nos otorguen las estructuras que tenemos. Que en este caso son seis estructuras que están disponibles sobre que la Secretaría de Servicios Civil comience a trabajarlas para que sean dadas esas plazas. Ahora bien, ¿hay atención en este momento o hasta qué hora van a estar ustedes acá? Nosotros nos hemos tomado el turno A y se están atendiendo las áreas críticas, como decir, la emergencia, labor y parto, neonato y quirófano. De no ser, ¿verdad? De no ser, obtener una respuesta positiva, pues nos vamos a tomar más medidas a partir de la otra semana. El día de mañana nosotros continuamos en paro, ¿verdad? Solo tomándonos lo que es el turno A y las salas de hospitalización. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar pendientes entonces. Ocupan al menos unas 50 enfermeras auxiliares para atender a las miles de personas que visitan a diario el Hospital Santa Teresa. Compañeros, me he traslado a otro sector. Más adelante, contacto desde Comayagua.